Atiende el organismo operador del agua la problemática de aguas negras en la secundaria general número 2, Luis Basurto Guzmán, con la finalidad de valorar la situación sanitaria que pone en riesgo a casi 1.500 jóvenes que estudian en el plantel. La razón del problema o el origen es, ha habido un poco de desatención ahí por parte de la institución en cuestiones de drenaje. Hay registros que a pesar de que nosotros tenemos aquí, incluso hay una información que le hemos solicitado a ellos, los documentos, pidiéndoles que tapen los registros porque, bueno, los muchachos a veces no, algunos no tienen conciencia y arrojan botes, botellas, adentro de los registros del drenaje sanitario y ocasiona los problemas que ya conocemos. Ese era uno de los problemas. El otro que existe ahí en esa escuela es el tubo que está muy a la superficie y ha sido dañado en varias ocasiones. Es un tubo de PVC sanitario. Y lo que nosotros fuimos a atenderlo, desgraciadamente, para poder solucionar el problema ese, no es nada más destapar las líneas y desasolvar los registros. Ahí el problema ya es un poquito mayor, hay que cambiar la tubería. Y es que resulta inminente el cambio de la línea del drenaje en el plantel, pues los especialistas en el área de la salud afirman que el consumir alimentos en lugares donde existen descargas de aguas negras podrían provocar serias enfermedades gastrointestinales. Mire, independientemente del lugar que sea, pues si hay descargas de aguas negras a la superficie, pues el riesgo es de enfermedades que se llaman transmitidas por agua o alimento. En este caso serían, pues, aguas contaminadas. ¿Y qué enfermedades pudieran presentarse? Básicamente son diarreas. En algunos casos serían, si existe el virus de la hepatitis, bueno, pues habría hepatitis. Y el otro sería el cólera, que no tenemos casos en Nogales ni en el estado de hace mucho tiempo. Pero son los riesgos, básicamente, problemas gastrointestinales y hepáticos. Tras las recomendaciones realizadas por OMAPAS, la Secretaría de Educación afirma el subdirector de la secundaria, ya ha autorizado el cambio de casi 60 metros de tubería en el plantel, así como el mantenimiento de los baños, trabajos que serán realizados durante este fin de semana, con el objetivo de que a partir de la próxima semana, los estudiantes no se encuentren más en riesgo de enfermarse. Nosotros pensábamos que con cambiar casi 20 metros de tubería, ya con eso se solucionaba el problema. Y vimos que no, la demás tubería también está, ya pues ya está muy vieja. Ya tiene todos los años de servicio que tiene la escuela, 30 años, es tubería de este de concreto, que ya no se usa. Entonces ya nos dieron las indicaciones de qué debemos de hacer. Nos acercamos con la delegada de aquí de Nogales, la licenciada Sandra, Sandra Hernández, y nos autorizó ya la compra del material y nos va a mandar este fin de semana a una brigada de mantenimiento escolar para que hagan todos los trabajos pertinentes y ya la próxima semana tengamos ya una escuela sin este problema. Sí es cierto, se colapsó también por basura, pero ya al momento de arreglar, de poner tubería nueva, pues vamos a poner los registros nuevos también y se va a arreglar todo. Al momento de arreglar la tubería, el mismo mantenimiento escolar nos van a venir a arreglar los baños. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. ¡Gracias!